Corleone, 10 de diciembre de 1969. El capo de Corleone, 3ª parte. El Padre Eterno se ha dejado el grifo abierto y tengo un dolor de garganta. Mira, tío. ¿Qué pasa, Teresa? ¿Qué tienes? ¿No estás bien? Creo que ya viene. Corrí a llamar a la comadrona. Sí, sí, corro. Vuelvo enseguida, eh. Minu, mira qué bien le sienta el uniforme. Parece un esbirro de verdad. Caló, ¿sabes que me estás tocando los huevos? ¿Estás nervioso o qué? Si no te lo hubiera mandado Badalamenti, ahora estarías en el nightclub, eh. Yo también te pongo nervioso, Damián, ¿no? ¿O es que no te gusta estar con nosotros? Toto, dile que quien se pone nervioso se arriesga a hacerse daño. No, no estoy nervioso. Es porque tengo gripe. Vámonos. Y recordad que se dispara cuando yo lo diga. Así se hace daño solo al que hay que hacer daño. No te preocupes, Alaja, que si ahora eres valiente, acabamos enseguida. Estate tranquila. Pero aquí hay demasiada gente. Hijo, ven, ven, salgamos. No, 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 amor. Estamos molestando. No tienes que preocuparte por nada. Yo estaré esperando ahí fuera. Te quiero mucho, amor mío. Yo también. Biagio. Biagio, vamos. No. Empuja, vamos, empuja. Empuja. Así, muy bien, así. Empuja, empuja, vamos, preciosa. Muy bien. Ven. Tres. Te van. Tres. Tres. Vamos, llama. Ahora, ya vienen. Buenas tardes. Si es tan amable, queremos hablar con Miquel E. Cabatallo. ¿Qué pasa, Capitán? ¿Qué tiene que molestarse con toda esta? ¡Es nada más, quietecito! Dime que no quieres morir esta noche. No, no quiero morir. Muy bien. Joder, ¿qué has hecho? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada este! Entra tú. ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Caloyero tiene que desaparecer. Esta sangría no debe parecer trabajo nuestro. ¡Es un varón! ¡Un varón! ¿Cómo te encuentras, Tere? Es precioso, ¿verdad? Qué pequeño es. Cógelo. Me da miedo. No quiero hacerle daño. No seas tonto. Ven. ¿Quieres venir con papá? Ven con papá. Con cuidado. Un varón hermoso. Gracias, amor mío. Me has hecho un niño precioso. No. Vamos con mamá. Vamos con mamá. Ven aquí. Salud. Oh. 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 ¿Qué pasa? Este es un buen sitio, aquí da siempre el sol ¿Pero qué haces? Te pones a escupir delante de Caloyero ¡Tú! ¡Tú has hecho que lo maten! ¡Y ahora te pones a escupir! ¡Dale gracias a Tano Badalamenti! ¡No eres nada! ¡Tú vivo y el muerto! 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 ¡Máncano! ¡Que tengan buena suerte! ¡Máncano! ¡Tú vivo y el muerto! ¡Máncano! 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 Levantad los brazos. Bien. Levantad bien los brazos. Bien altos. Más deprisa. Ritmo. Muy bien. Así. Profesora. Profesora. Han venido a buscarla. Hola, niñas. Vamos a hacer un descanso. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué ha pasado? Caloyero ha muerto. Lo siento, Nineta. No te guardes el dolor dentro. Haz como Arcángela, que me echa la culpa a mí. Has ido a ver a Arcángela antes que a mí. Era más fácil. ¿Dónde lo has dejado? En un lugar seguro. Descansa en paz. No quiero que mi hermano sea arrojado como la basura. Hazlo por mi madre. No volverá a molestarle a nadie. Díselo a tu madre. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien. Si estás bien tú. Ahora me tengo que ir. Pero volveré pronto. Vas, vienes. Dos minutos aquí y tres allá. Como si hubiera quien sabe cuánto tiempo. Todo el tiempo pasa. Las de mi edad se han casado. Y ya tienen hijos. Solo las bestias procrean sin responsabilidad. Tú y yo no. Nuestros hijos lo tendrán todo. Debes esperar un poco más, mi neta. Te esperaré toda la vida, Toto. Acabaremos por atar a los perros. Y tendrán que limpiarme los zapatos. Los palermitanos y los demás. Dos veces me los van a limpiar. Una por mí. Y otra por Caloyero. ¿Te matarán a ti también? A mí no. 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 Si, por tanto, conforme a vuestra fe, estáis dispuestos a asumir este compromiso, conscientes de las promesas de vuestro bautismo, renunciad al pecado y haced vuestra profesión de fe en Cristo Jesús. ¿Renunciáis a Satanás? Renunciamos. ¿Renunciáis a todas sus obras? Renunciamos. ¿Y a todas sus seducciones? Renunciamos. Renunciamos. Sí. Sí. Queremos. Antonio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Has visto qué bueno? Sí. No ha llorado ni un poquito. Oh, mi niña. Sí, sí. Tú espera, espera. Que la próxima te toca. Sí, sí. Hay tiempo. Bueno, ¿qué pasa aquí? Comentario. Sí, ya vamos. ¿Qué les ha pasado a los Bagarella? Dicen que se les ha muerto un pariente lejano, en Venezuela. Se ve que lo querían mucho a ese pariente. Giuseppe, ¿qué hay, Silvio? Este muchacho vale mucho. ¿Eh, Luciano? ¿Por qué no me lo regalas por Navidad? No adulemos tanto, tío Tano, que después se le sube a la cabeza. Toto es un buen cristiano. ¿Verdad, Toto? Esta noche debemos estar atentos, porque nos van a tocar las pelotas con la historia de Miquel y Cabatallo. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con Miquel y Cabatallo? Bravo, Toto. Olvida a Luciano, Edu. Tú quédate conmigo y verás que solo te pasan cosas buenas. En realidad, hasta ahora solo le ha pasado una mala, Toto. Lo del pobre Caloyero. Fue culpa de vuestro hombre, que la lió bien. Mis muchachos para esas cosas se bastan y se sobran. No, no es culpa de nadie. Estamos todos en manos de Dios. Ya está, todo listo. Me cuesta tragar. Come, come, que creces. Coge un poco. ¿Falta un tenedor? Quiero proponer un brindis. Brindemos por el alma de Miquel y Cabatallo. Por Miquel y Cabatallo. Por Cabatallo. Miquel era un muchacho fogoso. Impulsivo era. Pero, ¿qué decidimos en la última reunión? En la última reunión decidimos que Miquel y Cabatallo tenía que seguir vivo. Ahora, si hay alguien que sepa quién fue el que nos faltó al respeto a todos, debería hablar. Yo os juro que si descubro quién mató a Miquel y Cabatallo, lo mato yo mismo. Con estas manos. No es necesario tal... Vamos, cálmate. Mi preocupación es otra. La muerte de Cabatallo significa que aquí hay quien quiere dar el paso más largo que la pierna. ¿Y por qué me miráis todos a mí? Yo que soy un pobre cojo. ¿Un pobre cojo? Tú sí, pero debes estar atento a quien quiere correr demasiado. Porque quien corre puede caerse y hacerse mucho daño. Ninguno de nosotros los corleoneses quiere correr. Quien corre no ve nada. Y hay que saber ver. De cerca y de lejos. Quien ha matado a Cabatallo vino de fuera. ¿De dónde? Eso no lo sé. Pero fuera de Palermo hay necesidad de contar más. Las familias de la provincia están descontentas. Y el descontento lleva a hacer cosas feas. Y las cosas feas... Se paga. Por favor, Pepe. Di Cristina. Disculpadme. Solo cuatro palabras. Es verdad. Habíamos decidido que Cabatallo no debía morir. Y ahora está muerto. ¿Qué queremos? ¿Seguir con sangre por sangre? He escuchado con interés lo que ha dicho Reina. Hace falta una comisión fuerte. Que vea tanto de cerca como de lejos. Para que no vuelvan a suceder cosas tan feas como esa. ¿Ah, sí? ¿Y a quién quieres poner en esa comisión fuerte? ¿Quieres estar tú, Masino? Yo no. No es cosa para mí. Ah. Pero creo que aquí hay hombres dignos. Hombres que no se encienden como una mecha apenas se acerca el fuego. Venga ya. Has hablado bien, Masino. Calmémonos y pensemos en la salud. Buen provecho a todos. Sí. Sí, aproveche. Adiós. Cuídate mucho. Toto. Me has gustado. Gracias, Don Masino. Uchardone te ha hecho madurar. Y me dicen que has hecho amigos que te quieren mucho dentro y fuera. Tengo buen carácter. Y hago lo que me mandan, Don Masino. Y procuro hacerlo bien. Lo sé. Tano me lo ha dicho. ¿Y esto por qué? El negro es elegante. Adiós, Don Masino. Toda la noche has estado agitado. Eres peor que el niño. Lo siento. ¿Qué pasa? El doctor Mangano me ha pedido que vaya a trabajar con él a Palermo. ¿A Palermo? Intenta comprender, Tere. Es una oportunidad importante que no puedo dejar pasar. Además, tú quieres trabajar. Allí tendrás más oportunidades. Y también Inucho estará mejor. A mí no me mientas, Biacho. Te conozco. Tú solo quieres ir tras ese. ¿Qué le voy a hacer? Es mi trabajo. No era esto exactamente con lo que soñaba cuando te hablaba de irnos de Corleone. Pero no pasa nada. Estoy contigo, amor mío. Trae. Te ayudo a escribir esta solicitud. ¿Cómo va esto? Yo, el abajo firmante, Biacho Esquiró. Amo a Teresa con locura. Siempre haciendo el tonto. Gracias, amor mío. Esta. A ver si esta te gusta. ¿Qué forma es esta de jugar? Me he sentado en esta mesa creyendo que iba a jugar contra ti. No contra tu hijo, Antonino. Este muchacho es demasiado bueno para mí. Me has enseñado tú a jugar. Yo te he enseñado a todo. Si fuera por tu padre. Antonino nos dará muchas satisfacciones. Pero tenemos que pensar que aquí, sentados a la mesa, hay dos honorables, y el futuro, honorable Antonio Caruso. El hombrecito de papá. Disculpadme, pero hay gente que no conoce la urbanidad. Ve, ve. Totó, aquí no puedes venir. Bonito este cuadro. Olvidas que soy un dirigente de la democracia cristiana. Y que tú eres un fugitivo. ¿Qué quieres? Tengo gente muy importante ahí. Este cuadro es bonito. Sí, muy bonito, Totó. Seamos sinceros, Vito. Tú no entiendes nada de esto como tampoco lo entiendo yo. Tú y yo sabemos de dónde venimos y entendemos una sola cosa. El dinero es poder. Sé que dinero estás ganando. Poco. De todos los ríos de millones que pasan por Palermo a los corleoneses, nos llega solo una meadita. Totó, para hacer más dinero, hace falta más dinero. Nosotros el dinero lo conseguimos, por eso no te preocupes. Pero nada de tonterías. Que ya hay mucha gente furiosa por lo de Vía Lazio. ¿Vía Lazio? No sé ni dónde está la Vía Lazio. ¿Qué? ¿Que han puesto una bomba como en el Banco de Milán? Está bien, tú no sabes nada, pero lo sé yo. Y también la gente que está al mando. Vito, tú eres un buen cristiano. Por encima de ti no debe haber nadie. Tienes que mandar. Yo ya mando. Pues tienes que mandar más. Tienes que ser alcalde. Olvida a esa gente importante. Esos hoy están aquí y mañana, quién sabe. Tú tienes que pensar en tus paisanos. Nosotros también queremos construir. Queremos entrar también en el negocio. ¿Qué pasa? ¿No se puede? Qué pena, ¿eh? Consigue el dinero, Totó. Y después hablamos. Yo lo consigo, no te preocupes. ¿Vito? Sí, ¿qué pasa? El niño no puede aguantar. ¿Te importa? No, por favor, al fondo del pasillo. Bueno, Vito, yo ya me voy. Nos vemos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa, Nito? ¿Te ha asustado? No, sargento, estaba pensando en mis cosas. ¿En qué puedo servirle? Nada. Una curiosidad. Sé que la noche del 10 de diciembre sepultaron a uno. Me parece que no. A mí me parece que sí. ¿Sí? ¿Puedo ver el registro? Claro, aquí. Todo suyo. Silano, Ferrisicchi, Di Stefano y Galasso Ferdinando. Está todo en orden, sargento. Mejor así. Gracias, Nito. Mi deber, sargento. Se lo aseguro. La noche del 10 no se sepultó a nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Totó, ven a probarlo. No, déjalo. ¿Cómo que no? Tienes que probarlo. Me ha salido igual que el de mi madre. Ven aquí. Prueba. Le has puesto demasiado ajo. ¿Qué dices? Entonces, ¿qué piensas de lo de los secuestros? No, Totó, no. Nosotros nunca nos hemos dedicado al secuestro de personas. En el norte está bien, pero aquí en Sicilia es otra cosa. Y además, antes habría que hablarlo con Lucianedo. A Lillo le gusta a Milán. Le gustan los nightclubs. Tenemos que pensar en nosotros. Necesitamos dinero ya. Tenemos que crecer. Tengo que entrar en la comisión, Vinu. Allí se hacen los negocios de verdad. ¿Pero qué comisión, Totó? No tenemos ninguna fuerza. La fuerza nos la damos nosotros. Totó, Viaggio está detrás de Calogero. Si ese quiere hacerte policía, que lo haga. Pero Calogero tiene que descansar en paz. De acuerdo. ¿Qué quería? Mierda de pueblo. Viaggio, ¿verdad? Está detrás de Calogero. Mierda. No sería mejor que nos trajeran la comida del restaurante. A mí la comida del restaurante me da acidez. ¿Diga? Doctor, soy Esquiro. Tengo noticias para usted. Viaggio, yo tengo otra para ti. Le doy primero la mía. Lo de Bialaccio lo hicieron ellos, los corleoneses. ¿Y quieres saber quién se dejó el pellejo? Calogero Bagarella. ¿Estás seguro? La confirmación la tendré esta noche. No, 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 Viaggio. Tú esta noche te vas a casa con tu mujer y tu hijo. Y les dices que mañana vienes a Palermo. Te quiero aquí de servicio a partir del lunes. ¿Entendido? Has sido trasladado. ¿Ya, comisario? ¿Cómo es posible? Digamos que me he puesto a ello. Cuando vengas me explicas personalmente lo que has descubierto. Pero te lo pido. Esta noche no trabajes más. Vete a dormir. ¿Entendido, Viaggio? Sí, sí, entendido. Esquiro. Dígame, doctor. Es una orden, ¿eh? Las órdenes me las da a partir del lunes. Esta noche tengo salida libre. Que tenga buen día, doctor. Yo creo que estamos haciendo una estupidez. Podías haberte quedado en casa. Ahí está. Esta estaba vacía la noche del 10. Y ahora hay una cruz sin nombre. La tierra ha sido removida recientemente. Pues venga. Veamos quién está ahí dentro. La linterna. Pero ¿qué coño es esto? Usted es Sitio Coniglio, el sepultuero. A ver, ¿quién es el otro? ¿Es él? ¿Es Bagarella? Se han llevado a Bagarella y han dejado a Nito Capechano, el funcionario del ayuntamiento. Estos no querían testigos. ¿Qué tramas, Toto? Chanchimino se ha quejado. Dice que fuiste muy imprudente y que hasta fuiste a su casa. Palermo es una ciudad complicada, Luquiano. Si te quieres hacer respetar, no puedes andar haciendo el idiota. ¿Pero qué se te ha metido en la cabeza? Mira, hay que invertir un poco de dinero. ¿Cómo? Como hacéis en el norte, con los secuestros. En el norte hay dinero. Las familias pagan rápido y los carabinieri hacen la vista gorda si no matas al rehén. Procuraremos que al rehén no le pase nada. Los palermitanos se enfadan. No quieren esbirros que les toquen los cojones. Los palermitanos que se dedican a lo suyo. Tú lo sabes, el dinero lo necesitamos todos. Incluso tú en Milán. Dividamos, Lillo. Como hemos hecho siempre. Con los palermitanos mejor llevarse bien. Están haciendo esa nueva comisión. Los palermitanos nunca sabrán nada. ¿Y a quién van a meter en esa nueva comisión? Bontade, badalamente, inserilo. Y quizá también a mí. Muy bien. Lo que tengas que hacer, hazlo. Y hazlo bien. Luego me cuentas. Somos una familia, ¿no? Claro. La familia de los pies embarrados. Bendito tú, que te vas a Palermo. Acuérdate de que prometiste ayudar con mi traslado. Yo estoy loco por librarme de ti. ¿Y tú quieres seguirme? Lo intentaré, Polentone. Lo intentaré. Ven aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! En cuanto lleguemos, os llamamos. Cuidaos. ¡Adiós! ¡Adiós! Que Dios os proteja. Que Dios os proteja. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué me dices? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí. Sí. Ahora no es que sea gran cosa, pero le daremos un poco de blanco a las paredes y pondremos unas cortinas para separar ambientes. Aquí vendrá el dormitorio y aquí el cuarto de estar. La cocina no está mal, ¿eh? Es grande. Sí, sí, es grande. Cariño, esto es solo provisional. De aquí nos iremos enseguida, te lo prometo. Si le parece bien a él, ¿qué dices, Doni? ¿No te gusta? Tinucho, ¿te gusta? Me ha dicho que sí. Tienes que confiar en mí, Teresa. Y confío. Si no, no me hubiera casado. Es que aquello es muy húmedo y el niño se ha resfriado. Pero me han dicho que hay un colega que me puede echar una mano para encontrar otra cosa. ¿No será Cañone? Sí, Cañone, ¿por qué? Bueno, Cañone es un policía, como decir, un poco distraído. En todo Palermo hay gente distraída, en esta comisaría también. Bien, yo dime, ¿cuántos hijos tienes? Uno, un chico. Yo también tengo hijos. No es fácil compaginar la familia con este trabajo. Ya conocerás a este, es un tocapelotas que no te puedes hacer idea, pero es un buen chico. Pues vamos a celebrar la llegada del tocapelotas. ¿Qué, venís a tomar un café? No, no, gracias, quizás... Tenemos que ir a ver a Cañone. Sí, eso sí. ¿A Cañone? Pues suerte. Adiós. Hasta luego. La idea que tenemos es que detrás de la matanza había Lachio, Stan Lillo, Riina y Provenzano. Estamos trabajando, como verá, para reconstruir el mapa de los negocios de Catavallo. Si lo conseguimos, quizá podamos saber también quién nos ha heredado. Esquiro aquí ha hecho indagaciones y... Díselo, dile lo que has descubierto, Esquiro. Sí. Durante el tiroteo, procurador, casi seguro que un hombre importante del clan de los Corleoneses perdió la vida. Estamos hablando de Calogero Bagarella. Los Corleoneses han asesinado ya a dos hombres para proteger su tumba. Nuestra idea era presionar a toda la familia Bagarella. Bien. Buen trabajo, Mángano. Hay que ser optimistas. Prudentes, pero optimistas. Verán. Siento que el clima en esta ciudad está cambiando. Y está cambiando para mejor. Doy las gracias a todos. Me siento honradísimo por haber sido nombrado alcalde de esta maravillosa ciudad. Pero, sobre todo, Dios os bendiga a todos. Chanchimino, su heredero muero. No tengo nada. Ya hemos hablado largo y tendido. ¿Cómo se ha combatido la mafia, Chanchimino? ¿Cuáles serán sus iniciativas? Esperen, esperen. Esperen, esperen. ¿Hay tener cualquier blusca que el pacco no dirige? F pytanie, no, no, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora gebrachtan! ¡Ah! ¡Ahorakie! ¡F肥! ¡Ah! 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 ¿Está ya? Falta poco. He hablado con Lillio. ¿Qué te ha dicho? Dice que de acuerdo, que podemos tirar adelante. ¿Esos muchachos quiénes son? Necesitamos gente buena. Y ese de ahí es muy bueno. Le he hecho cuatro encargos y se ha portado bien. Ven aquí. Ven aquí. Vinu me dice que eres bueno. Necesito a alguien que haga lo que yo le diga sin rechistar. Me basta con que me digáis a quién disparar. Esta joya me ha llegado hace poco. Si lo tocáis os da una descarga. Esta da la cara mejor que los pocket coffee. Este chaval, ¿quién es? Mi sobrino. Le estoy enseñando el oficio. ¿Cómo te llamas? Pino se llama. Es muy valiente. Y ha estudiado en la escuela. Tiene los pies finos como los de un bailarín. De hecho, lo llamamos zapatitos. Escucha, pocket coffee. Yo quiero gente que trabaje sin hablar demasiado. Si yo te digo ve a por el amigo Vinu y mátalo, ¿tú qué haces? Lo mato. Venga, daos prisa. Venga, pásala ya. Pásamela a mí. Aquí, aquí. Mira qué eres. Toma. Ida a cogerlo. ¡Rápido, rápido! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, de fuera! ¡Ándate! ¡Quieres que lo haces mal! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya! ¡Otra vez! ¡Tira! ¡Para ti! ¡Vamos! ¡Antonino! ¡Antonino! ¡Nos envía a tu padre! Está ahí. Mira. Vamos al coche. ¿Qué quieres? ¿Ser futbolista? Muy bien. ¡Vámonos! ¡Antonino! ¡Vamos, vamos! ¡De pisa! ¡Eh! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Joder! Doctor, ¿has visto? Al Honorable Matarella. Apenas ha sabido del secuestro del pequeño Antonio Caruso, le ha dado un infarto. Se ha quedado tieso. ¿Cómo? Quería mucho al chaval. Era su padrino. Descanse en paz. ¿Y cuándo pagan? Enseguida. Tiene que estar todo cerrado para Pascua. Chian Chimino dice que va a la mente y está furioso. Que quiere hablar contigo y con Lichio. ¿Y Lichio qué dice? Lichio dice que son asuntos tuyos. Por fin lo ha entendido, Luchan Edu. Que mis asuntos no son sus asuntos. Esquiro, me han dicho que tienes la casa con humedades en las paredes. Pero cómo es posible humedades en Palermo. Esquiro, no te fíes de Mángano y Giuliano. Tú habla con un servidor. ¿Eh? Que no te tomen el pelo. Tú una casa, si quieres, te la compras por solo cuatro cuartos. ¿Cuatro duros con mi salario? ¿Qué dices, Caglioni? Fíjate de mí. Verás cómo sale algo convenientísimo, ¿eh? Pero mira que las ocasiones hay que pillarlas al vuelo, ¿eh? ¿Me explico? Claro, claro que se explica. Totó, a mí los caballos no me interesan. A mí me gusta la casa. Mira esto. Cada habitación en un color diferente. ¿No es bonita? Pero, tío Tano, esto no será una casa. Será un palacio. Te voy a enseñar una cosa, Totó. Los he encargado yo personalmente. Importante, ¿eh? De lujo. Ahora voy a encargar una piscina. Pero no para mí. Yo no sé nadar. Para vosotros, los amigos. Así cuando queráis, venís aquí y os refrescáis un poco. Y, Totó, cuando te cases y tengas hijos, los traes aquí a remojarse los pies. ¿Me oyes? Gracias, tío Tano. Espera, voy a probar esta luz. Totó, para gozar de estos placeres hay que estarse quietecito. ¿Quién ha cogido a Antonino? No lo sé, tío Tano. ¿Ha sido Lillo? ¿Ha venido a hacer los secuestros también aquí? No, estas no son cosas que hagan mis paisanos. Esa es gente que viene de fuera. Nadie de aquí habría tenido el valor de raptar a Antonino Caruso. Yo no te creo, Totó. Pero hay ciertos amigos que están bastante enfadados. ¿Lo sabías? ¿Quién? Di Cristina. Ya sabes cómo es. Hace fuego y llamas a todo. Y también Montade está contrariado. Tipo Calderón en lo mismo. Así que tú, díselo igualmente a Lillo. Que estas cosas aquí no se hacen. Yo le digo lo que usted quiera, tío Tano. Pero usted dígale a los amigos que nosotros los corleoneses sabemos cuál es nuestro deber. Sé que sois gente de bien y muy trabajadores, pero tenéis que tener cuidado. Tú me caes simpático, Totó. Pero si te ríes de mí, me enfado yo también. ¿Lo entiendes? Arquitecto, ¿cómo vamos con los trabajos? ¿Todo bien? Bien, bien. Esto está muy avanzado. ¡Antonio! 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 ¿Están seguros de que este es el campo? Sí. ¡Antonio! 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 Ahí está. ¡Antonio! 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 ¡Lo hemos encontrado! ¡Aquí! ¡Venid! ¡Aquí! ¡Vamos aquí! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio, párate! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio, para! ¡Antonio! 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 Antonio, somos amigos, cálmate. Antonio, ven aquí. Ven aquí. No te preocupes, vamos a llevarte a casa. Te vamos a llevar a casa. Teníamos que vernos precisamente a esta hora. A esta hora en la calle solo hay buenos cristianos. Todas las mañanas hablo con el Señor y Él me absuelve de todos mis pecados. Pero el pecado más grande eres siempre tú. Escúchame, Vito. ¿Qué estás haciendo? Eras alcalde y ya no lo eres. Ocúpate de lo que haces tú. Yo sé estar en mi puesto. Y me parece que tú ya no. Porque aún estoy buscando el mío. ¿Querías dinero? Pues ya tienes el dinero. Ahora tú abre alguna puerta, algún portón quizá, y todos contentos, ¿no? El único contento eres tú, Toto. Yo no he visto contento a nadie. Mira que es que Aglioni lo sabe todo. Oh, lo sabe todo. Y que, si uno sabe, olvida. Y si no quiere olvidar, siempre hay un modo de hacérselo olvidar todo. Toto, es que Aglioni es procurador de la república. ¿Y a mí qué coño me importa la república? ¿Hay alguien en Italia a quien le importe? ¿A ti te importa, Vito? Es que te has vuelto republicano. 5 de mayo de 1971. Lo ruso, vamos al tribunal. De acuerdo, doctor. ¿Qué hace este cabrón? De acuerdo, doctor. ¿A J壓étais el camino? ¡No me imaginas el camino! ¡No me imaginas! Dime, Pino. La reunión es esta noche. Ligio te pide que seas educado. Dice que te acuerdes de que hablas con su boca y con su lengua. ¿Ah, sí? ¿Ligio ha dicho eso? ¿Y tú qué dices? No vayas, Toto. Esos te quieren matar. Es una trampa. ¿Y si no voy? ¿Qué hacemos? Nos quitamos de enmedio un tiempo. Dejamos que todo se asiente y se calme. Las cosas ahora están en movimiento, Pino. Tengo que ir por fuerza. Pero si no vuelvo, te dejo a cargo de Nineta, mi hermana y la familia. Eso no lo digas ni en broma. Estamos hablando y hablando y hablando. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando? ¿Eh? Como si no hubiese pasado nada. Pues yo ahora voy a repasar la lista. Ha sido asesinado Cabatayo. Ha sido secuestrado Antonio Caruso. Ha sido asesinado el procurador Scaglione. Y estas, estas no son naderías. El procurador es el Estado. Y nosotros con el Estado tenemos. Tenemos que hacer negocios. Tenemos que ser amigos del Estado. Por eso yo, yo, yo voy a hablar con Zankeza. Estamos aquí para eso, ¿no? Rin insiste. Dice que son las familias de fuera que están disgustadas por los repartos. Pues muy bien. Yo también soy de la provincia. Así que puedo hablar con ellos. Ellos me entienden. Entonces, ¿por qué no nos dices lo que has descubierto? He descubierto que todos creen que han sido ellos. ¡Los corleoneses! ¡Los corleoneses! Yo respeto a Pepe y Cristina. Estoy seguro de que habla de buena fe. Pero ahí se pueden hacer tantos descubrimientos. Cristóbal Colón, por ejemplo, descubrió América. Es así. Está ahí. Es un hecho. Pero una cosa es América. Y otra cosa las habladurías. Si uno descubre solo habladurías y comadreos, decidme, ¿qué coño de descubrimiento es ese? Pongamos que yo voy por ahí. ¿Estamos? Y me dicen que Pepe y Cristina está enfadado conmigo porque he cogido unos contratos de cabatallo que le correspondían a él. ¿Qué está diciendo? Y digo yo. Voy a venir aquí a contaros que he descubierto que di Cristina dice lo que dice porque quiere liquidarme para quedarse él con los contratos. No lo puedo decir. Porque no es un descubrimiento. Son solo habladurías y comadreos. Habladurías y comadreos que nos pueden llevar a una guerra inútil entre amigos. Y los amigos tienen que estar tranquilos. Y tener confianza. Pepe, ¿estás enfadado conmigo por los contratos de cabatallo? ¿Pero qué me importan a mí los contratos de cabatallo? Hasta Stefano Bontade lo piensa. Vamos, todos lo saben. ¿No es verdad, Stefano? Yo pienso que los problemas son complicados. Y que para resolverlos tenemos que dejar a un lado las cuestiones personales. Yo no estoy metiendo cuestiones personales. Pero ¿no veis que ahora la acusamos y yo? Calma, no se está acusando a nadie, Pepe. Pero cálmate, solo estamos razonando para quedar en paz. Cuando todos tienen la atómica, ¿qué se puede desear si no la paz? Me ha parecido que Totó lo tiene bien presente. ¿Verdad, Totó? Sí, Don Massino. ¿Y qué proponéis los corleoneses? Nada. Nosotros no tenemos vuestra experiencia. Sois los de Palermo los que debéis aprender. Nosotros solo podemos imitaros. Y si se tienen en cuenta los intereses de todos, acabarán los descontentos. Basta, así me parece justo. Totó ha hablado bien. Muy claro. Sí. Yo propongo una cosa. En la nueva comisión tienen que entrar también los corleoneses. Es justo. Es una gran responsabilidad. Y asumirla significa aceptar y defender nuestras reglas. ¿Y quién de los corleoneses? Lillo. Lillo, pero Lillo está siempre en Milán. Cuando tenga que venir, vendrá. Y si no puede venir, está Totó. ¿Tú qué dices, Totó? Por mí está bien. Pero antes quiero dar un abrazo a Pepe. Pepe. De vez en cuando todos exageramos con las palabras. Pero las palabras al fin que son aliento. Y el aliento quiere decir que estamos vivos. Y eso es un bien. Así sea, Totó. Eso es. Muy bien dicho. Sí, eso es, Totó. Nosotros somos bravos, Totó. ¿Ha llegado? Te está esperando en la sacristía. Ve. De nuestra muerte, amén. Salve, señora. Y llena, eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todos los mujeres. Sí, bendita tú eres entre todos los mujeres. Quiero irme contigo. Di un sitio cualquiera que te guste y te llevo. Venecia. Pues vamos a Venecia. Y a Murano. Y para la boda quiero una bombonera de cristal con dos palomas. Iremos a Murano. Y la bombonera la encargaremos allí. ¿Estás contenta? ¿Has pensado en el vestido? No me tomes el pelo, Totó. Nosotros solo podemos soñar. No podemos ir a ninguna parte. Ahora podemos ir a donde queramos. Ven aquí. Hay tantas mujeres. Vete con ellas a Venecia. No quiero a ninguna otra mujer. Te quiero a ti. Con esto podemos ir a donde queramos. Con esto somos invisibles. Mierda. ¿Qué son todos estos cuadernillos? ¿Qué significa ripro? No lo sé. Será una sociedad falsa. Échales un vistazo a ver de qué se trata. ¿Tengo que revisar todos estos papeles? ¿Qué tienes en contra de los papeles? No, nada. Se aprenden un montón de cosas, ¿sabes? Si uno los estudia bien. Por ejemplo, si das con gente de la mafia, tarde o temprano das con gente de la democracia cristiana. Y si das con gente de la democracia cristiana, tarde o temprano das con gente de la iglesia. Y entonces, ¿qué haces? Lo abandonas todo. Te quedas como al principio. Meses. Años de trabajo perdidos. Justo. La verdad es que solo en el cine todo tiene una lógica. Por ejemplo, yo. Esperaba que me asesinaran en Palermo en cualquier momento. La lógica llevaba eso. Y en cambio, no. Me han promocionado. Me envían a Milán. No. ¿A Milán? No. No pueden hacerte eso. ¿Qué novedad es esa, doctor? ¿Me hace venir aquí y ahora se va usted? Muchachos, nadie es imprescindible. Ahora os toca a vosotros. Eh, ¿a qué viene esa cara? Ven aquí, viaggio. Cuídamelo bien, Boris. Te hago responsable. Descuida. Suerte. Pues me lo han vendido asegurándome que los niños pueden aprender a leer a cualquier edad. Te han engañado. Ah, sí, ¿eh? Por cierto, ¿has visto el techo? Se lo está comiendo el moho. ¿Has hablado con el casero? Claro que he hablado. ¿Y sabes lo que me ha dicho? Que con lo que pagamos tenemos que apañarnos. En cuanto tenga tiempo lo rascamos todo y le damos una mano de pintura. Sí, en cuanto tengas tiempo. Antes cambiamos de casa. ¿Has hablado con tu colega? Por lo del apartamento, aquella ocasión. ¿Quién? ¿Cañone? No, no he vuelto a verlo, pero tú no te preocupes. Ya verás cómo encontramos algo. Sí, sí. Adiós, cariño. ¿Qué pasa? Nos vemos esta noche. Doctor, la DRIPRO es una sociedad inmobiliaria. Será por casualidad o por provocarnos, pero el nombre está formado por las primeras sílabas de Regina y Provenzano. No me digas que la han registrado a su nombre. No, no. La sociedad está a nombre de unos tales Rimoaldi, Carlo y Provera, María. Pensionistas de correos. Los testaferros de costumbre. Sí, pero detrás están ellos. Lo presiento. Me fío de tus presentimientos. Haz una cosa, Esquiro. Estudia esos papeles. Investiga a fondo la DRIPRO, ¿de acuerdo? Pero a ratos libres te necesito para otras mil cosas. Que aquí somos muy pocos. Y mal avenidos. ¿Eh? ¿Quién es? Policía. Venimos a hacer un registro. Ya voy. Buenos días, señorita. Castalvi, tú por ahí. Siempre venís aquí, ¿eh? No tenéis otra cosa que hacer. Discúlpenos, señorita. No es por maldad, pero es que usted se apellida Rihina. Y nosotros, cada cierto tiempo, por seguridad, tenemos que hacer un control. ¿Este quién era? ¿Su padre? Un hombre guapo. Tenga cuidado. No se vaya a romper. Disculpe. Esta me la quedo yo. Aquí están las fechas de los secuestros a partir del de Caruso. Y mire aquí las fechas. Actividades comerciales, sociedades inmobiliarias. Mire a qué velocidad crecen. No solo la DRIPRO. Es como una planta trepadora. Licencias de edificación, decenas de obras, contratos públicos de infraestructuras. Todo limpio, doctor. Todo perfectamente en orden. Bravo, bravo. Buen trabajo. Estamos solo en el inicio. Necesitaremos un poco más de tiempo. Pero mientras tanto ha salido a la luz una cosa interesante. Todas las sociedades tienen a un mismo asesor financiero. A un tal Giuseppe Mandalari. Míralo. Mire qué cara de masón. ¿Y qué has hecho? ¿Has hablado con él? Sí, siempre tiene la respuesta adecuada. Penalmente intachable. ¿Qué hacemos? ¿Lo citamos? Ya estoy detrás de él. Y como postre tenemos esto, doctor. La ha encontrado nuestro colega. En casa de la madre, en Corleone. Silvio Albertini, el agente del que le he hablado. Un fenómeno. Le gustaría venir a trabajar con nosotros. Dime una cosa. ¿Esta... ¿Esta quién es? Nineta Bagarella. La prometida de reina. Hermana de Calogero Bagarella. ¿Te das cuenta? Se han ido a Venecia. Mientras, nosotros los buscábamos aquí, hasta debajo de las piernas. Sí, pero vamos por buen camino, doctor. Aquí hay suficiente para presionar a Totó Riina en los negocios y en los afectos. Es la quinta vez que ese sargento viene a hacer preguntas. ¿Y cómo se llama? ¿Se lo has preguntado? No, no, no ha hecho falta. Me lo ha repetido varias veces. Se llama Viaggio Esquirón. ¡Totó! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? ¡Nineta! ¿Qué ha pasado? La han citado en el tribunal. ¿Qué estás diciendo? Quieren enviarla al destierro, Totó. ¿Qué es esta historia? Tengo que presentarme en Palermo. Imputada en cuanto elemento peligroso por su actividad a favor del clan de los corleoneses, se solicita el alejamiento de Bagarella Antonina de Corleone con la obligación de residencia en un municipio del norte de Italia. ¿Quién es el cabrón que ha firmado esto? ¿Qué hago? Voy o me escapo contigo. ¿Tienes miedo de presentarte ante el tribunal? No. ¿Te ha dicho el abogado lo que tienes que contestar? ¿No será que eres tú el que tiene miedo porque no confías en mí? Bien, pero recuerda una cosa. Es como una partida de damas. Tú haces un movimiento y ellos hacen otro. Mañana hazte a la idea de que yo estoy junto a ti. Tribunal de Palermo, 26 de julio de 1971. Buenas tardes. Más grande, ¿eh? Esta es más grande. Espera, pequeñín, ¿eh? Mamá va a abrir. Señora, buenos días. Buenos días. Dígame. Me envía su marido. Dice que tenemos que ver un piso nuevo, una ocasión. Ah, sí, lo del piso nuevo. ¿Y por qué no viene Viaggio? ¿Dónde está? Ha tenido que salir de servicio, señora. Me ha dicho que la lleve yo en el coche. Es que estoy sola con el niño. No importa, señora. ¿Qué problema hay? Puede llevar al niño si quiere. Está bien, sí. ¿Me da dos minutos? No hay prisa, señora. ¡Bacarella Antonia! A ver si conseguimos ese bendito destierro. Haz una cosa. Vete a comisaría. Doctor, yo... No te preocupes. Yo estoy aquí. Después te cuento cómo ha ido. Está bien. Luego nos vemos. De acuerdo. Si tienen conciencia, si tienen corazón, no me alejarán de mi pueblo. En nuestra familia solo quedamos las mujeres y tenemos que trabajar para nosotras y para nuestros hombres, padres y hermanos caídos en desventura. Yo solo soy culpable de amar a un hombre al que respeto y en el cual confío. A Totó Riina lo amo desde siempre. Nunca ha salido de mi corazón. Si esta corte quiere enviarme a una residencia obligada, no tengo alternativa. Tendré que acatar la sentencia. Porque a pesar de sus prejuicios, soy una ciudadana respetuosa de la ley. Querrá decir que este era mi destino. ¿En qué piso es? En el último, señora. Se ve todo Palermo. ¡Qué bien! Aquí está el ascensor. ¿Será seguro, no? Sí. Vamos a coger el ascensor. ¿Y esto? Usted tiene una relación comprobada con un fugitivo. Salvatore Riina no es un alma cándida, señorita. Es buscado por múltiples homicidios. No es cierto. Son maquinaciones. Salvatore es inocente. La audiencia de Paris lo absolvió, señor presidente. ¿Y Luchano Lillo? ¿Qué relación tiene con él? No he visto a Lillo en mi vida. Señora, este es el piso. Gracias. Mírelo tranquilamente. Cariño, ¿has visto qué piso tan bonito ha encontrado, papá? ¡Papá! ¡Papá, sí! Es precioso. Es grande, ¿eh? Oiga. Espérame aquí. Solo un momentito, cariño. Vengo enseguida. Agente. Oiga. Oiga. Agente. Oiga. Cariño, espera, mamá. Aquí un momentito. ¿Eh? ¡Eh! 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 ¡Ah! Sí, diga. Sargento Esquiro. Sí, ¿con quién habló? Tengo que darle un mensaje de parte de un conocido suyo. Dice que su mujer ha ido a ver una casa junto con su hijo. ¿Una casa? ¿Una casa dónde? Apenas se sepa algo sobre la señorita Bagarella, le haré saber dónde están su mujer y su hijo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué tienen que ver mi mujer y mi hijo? Su conocido dice que usted debe tener el miedo en el cuerpo, como él lo tiene ahora. ¿Tú quién eres? ¡Dime dónde cojones está mi mujer! Tiene que rezar, Esquiro. Rece para que no le vaya mal a la señorita Bagarella. De lo contrario, su mujer y su hijo saldrán de aquel palacio por la ventana, sin coger el ascensor. Y este se juntó al teléfono, le informaré. Oiga. ¡Oiga! 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 Persecución. De otra manera, sugieran ustedes cómo debemos llamarlo. Ciertamente, sea cual sea la palabra, lo sucedido ha causado a mi cliente gravísimos daños materiales y morales Cito solo uno, el Instituto del Sagrado Corazón ha despedido a la profesora Bagarela ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hay alguien ahí! ¡Socorro! ¡Es posible que no haya nadie! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¿Qué hago yo, Dios mío? Amor mío, ven conmigo Estamos seguros de que la corte sabrá tenerlo en cuenta. Gracias, señor presidente Esquiro, ¿puedo hacer una llamada? Ve a llamar a otra parte ¿Qué ha pasado? ¡Vete de aquí! En pie Por falta de elementos probatorios, la petición de confinamiento para Bagarela Antonia queda rechazada Se dispone otro sí para la susodicha Bagarela La vigilancia especial en su municipio de residencia, Corleone Enhorabuena Diga, ¿ha visto Esquiro? La comisaría de Palermo puede convertirse en un convento de clausura si se quiere Quiere decirse que ha rezado bien ¿Tiene bolígrafo? Sí Apunte la dirección No, no, no No, no No, no No